La señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, sufrió el 12 de agosto de este año un traumatismo de cráneo por el cual se le realizó una tomografía computada de cerebro en el sanatorio Otamendi, resultando la misma normal. Posteriormente, la señora Presidenta no presentó síntomas. En el día de la fecha, la doctora Fernández de Kirchner concurrió a la Fundación Favaloro para realizarse un estudio cardiovascular por una arritmia en estudio y debido a que presentó un cuadro de cefalea, se solicitó su evaluación neurológica al Instituto de Neurociencias de la mencionada Fundación a cargo del doctor Facundo Manes. Una vez realizados los estudios de control correspondientes en dicho instituto, se arribó al diagnóstico de colección subdural crónica. Debido al mencionado diagnóstico, se indicó reposo de un mes junto al seguimiento evolutivo estricto clínico e imaginológico. Firman la unidad médica presidencial, el doctor Luis Bonomo y el doctor Marcelo Ballesteros.